Cientos de personas bailando, música fuerte, poca luz y lo que más juega en contra, el consumo de alcohol. En una discoteca como la que está viendo, se habría cometido un delito contra una mujer de 27 años. ¿Y quién cuenta esta denuncia? El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín. Al pedir un trago en el bar, es el último que se acuerda, se le suministró una droga. ¿Usted se preguntará qué tiene que ver el alcalde con todo esto? La familia de la joven, quien pidió absoluta reserva de su identidad, se le acercó al Edil para que diera a conocer el caso. Ahora sigamos con el relato. La persona no se acuerda de nada, pero efectivamente esto le pasó. Llegó a su casa en un taxi, cuando llegó el momento de pagarle al taxista, se cuenta que ahí que le habían robado la tarjeta de crédito. Empezaron a rastrear, se dieron cuenta que esa tarjeta de crédito había hecho un giro por 200.000 pesos, habían hecho compras en diferentes comunas de la región metropolitana. La víctima no se acuerda de nada, la pasearon por Santiago para ocupar su tarjeta. Pero eso no es lo peor. Se hicieron todos los exámenes del Instituto Médico Legal, talas denuncias ante la Fiscalía. No solo se trata de un robo, sino que se trata de un caso de violación. Todo habría ocurrido en este sector de restaurantes, bares y discoteques del Parque Araucano en Las Condes. Tras la pérdida de memoria que duró horas, solo se sabe que un taxi la recogió en Bitacura. Todo esto ocurrió, todo esto pasó, pero ella no se acuerda de nada, salvo lo último que ese trago que se tomó ahí. Y ese trago, al parecer, habría contenido... Burundanga, una droga que proviene de Sudamérica y que anula la voluntad de la persona intoxicada, dejándola a merced de su agresor. Así describen esta droga los noticieros en España. Se llama burundanga, también conocida como escopolamina. Es una sustancia tóxica que proviene de la semilla de una planta, que se usaba antiguamente en rituales precolombinos y ya estaba descrito sus efectos y su uso. Se usa terapéuticamente en pequeñas dosis para dilatar pupilas, para tratar mareos, náuseas y el Parkinson. Para tener el efecto tóxico, o sea, para poder drogar a una persona, no estamos hablando de dosis terapéuticas. O sea, son 10, 20, 30 veces la dosis que uno podría usar para algún uso médico. Y son esas dosis abultadas las que están utilizando delincuentes, empleándolas en tragos en fiestas masivas. Es raro ver que el burundanga afecte vía tacto. Los síntomas son taquicardia, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, aumento de temperatura de la piel. Pero lo que más le interesa a los delincuentes son los efectos sobre el sistema nervioso central. Y eso es que hace que la memoria no pueda consolidarse. Y en esta circunstancia la persona también pierde la voluntad. Se pierde esa sensación de riesgo, de peligro. Y es por eso que en muchos casos las víctimas se entregan sin negarse sus tarjetas y sus claves secretas. El efecto puede durar hasta 24 horas y si la dosis es muy alta, puede causar la muerte. La planta que produce esta toxina no está en Chile. Se ha visto en varios países, principalmente en Colombia. Y existe un tráfico. Puede ingresar vía correo, es un comprimido, que pueden ser comprimidos pequeños o polvo. Y esto se trafica. Primero ojalá que pillemos a los que hicieron todo esto. Pillemos a estas bandas. Porque son bandas organizadas. Piensa que hay varias personas. Los que suministran el trago, los que esperan afuera en el auto, los que ayudan a hacer el recorrido. Pero el caso ya está en manos de la Fiscalía Local de las Condes. Ahora el llamado es al autocuidado, a tener ojo y a organizarse entre los amigos cuando se decide salir en grupo.